8 y 19 de la mañana Rapa sucia, rapa sucia Tenemos un día muy poco productivo Pero algo vamos a intentar hacer Vean ustedes a mi gato Federico, ¿dónde se va a levantar? Tengo mil lagañas ¡Qué asco! Yo no había anotado, pero toda la palestra es sucia Vean, guácala ¡Yuch! ¡Hello! No puedo creer que voy a hacer este reto Y tengo una sombra que me pega de arriba para abajo Y por eso se mira aquí negro Mamada entera El chiste para el día de hoy es que voy a comer con un dólar O sea, no sé qué puesta me voy a comprar con un dólar Porque todo está demasiado caro Y no sé qué me puede hacer con un dólar Así que pensé que de todos modos me voy a tomar un café Porque, o sea, si no no me tomo el café O sea, no me mantengo durante el día Así que como un café Pero para mi es gracia, no tengo azúcar Así que me voy a tocar solamente echarle el café de esto ¡Tarán! Encontré esplenda Creo que es más saludable la esplenda Así que pongámosle un poquito de esplenda Bueno, todo el paquete, ¿no? Que no creo que sea suficiente, de hecho Porque me gusta el café así como con demasiada azúcar 11.40 de la mañana He estado editando toda la mañana un video Que ya pronto van a ver con Sofía Ahorita estoy limpiando la mesa Porque se ha hecho un asco Créanme que así se vean qué asco como está la mesa Sale agua así Ojo, ojo Hasta que se miren la raya ¡Guácala! ¡Sucio! ¡Sucio! ¡Oh my God! ¡Qué asco! ¡Sucio! ¡Sucio! Todo está sucio, todo está sucio Todo está sucio en este apartamento Hey, por cierto, les voy a enseñar mi dron Vean De hecho, o sea Honestamente Ya lo pegamos Lo pegamos un par de veces La primera vez que lo estábamos utilizando Este Eric no se fijó bien Y no lo puso automáticamente Y como que empezó a volar el dron Y cuando iba volando así Un punto al otro Se fue como a medio lado Y Se pegó una pared O sea Y quedó hecho pedazos De hecho Se rompió un pedacito Vean No sé si pueden exactamente ver ustedes Pero ahí Justamente Ahí Vean Si ven Se quebró ¡Qué mierda! O sea, nada Igual funciona y todo el asunto O sea, el dron vuela y todo La madre Pero sí fue este merendo Vergazo Y ya me está dando hambre Creo que pronto nos tendremos que ir a buscar Algo de comer a la calle También les voy a enseñar Esto otro que tengo aquí Yo creo que es Esto se lo había enseñado En Snapchat Pero se lo voy a enseñar Me regalaré unos productos oficiales De Tinder Un sticker Déjame les pongo luz, ¿ok? ¡Buenos días! Y mi balcón hecho Bueno, lo limpiamos de hecho Recientemente Vean Ok Primero tenemos las gafas Que están súper cool Porque vean Se volan todas ¿Ves? Pero bueno Tienen aquí el logo de Tinder A los lados Y se me hace súper cool No sabía que Tinder tenía lentes ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Están Me agradan Creo que para la playa Tal vez estén cómodos Sí están muy oscuros Eso sí Así que creo que sí Iban a ser muy buenos para el sol Un chapstick De Tinder también Ahí dice Tinder Y por último También tiene esta pulsera Que es una pulsera O una cola Yo creo que es una pulsera Si no me equivoco Y también es de los colores De Tinder Pero pero ¿Estás un cocinador? Porque se supone Que no puedo cocinar Se supone que Tengo solamente un dólar Para ir a comprar comida ¿Pero qué va a comer Con un dólar? Yo sé que es como imposible Pero Sí se va a poder No sé si realmente Puedo con un dólar Comprar algo ¿Será posible Comprar con un dólar? Me parece casi que imposible Tenemos ya un problema Y es que tengo Demasiada hambre Y ya por eso Tengo cara de culo Frente a mi casa Hay una tienda Que se llama Food for Less Creo que vamos a ir ahí Primero a ver Si encontramos algo Que no sé si Encontremos Muchas promociones Pero no tengo dinero Frutas Será una buena idea Comer frutas Apricots 2.99 Los pinches 1.49 Todo está Todo está caro O sea Yo creo que Uvas 2.99 Y no creo que Pueda comer uvas Todo el día Manzanas Manzanas 1.78 Este 1.99 Está bien Pero Una manzana Nada más Pero todo el día No es posible Voy a descomponer A manzanas 2.99 No hay nada Por ese precio Creo que Cucu algo que sea más sólido No puede ser algo de frutas Vamos por aquí Bueno aquí no Aquí va a ser el azucarías Aquí estoy momando Frutas Frutas Pero son 3.99 3.99 No me alcanza Papas Dice que son 2 libras Por un dólar O sea Entonces ¿Cuánto me costará Solamente una papa? Pero ¿Papa ¿Papa con qué? Sí Dice que son 2 libras Por un dólar Pero ¿Cuánto Pesará solamente Una papa? Es una libra O sea Una libra Una papa Dos libras Un dólar Entonces la papa Costaría como 50 centavos Más o menos Honestamente Me suena bien Las papas No El pollo Cuesta 6.98 Creo que la otra opción Sería Pan Oh sí Porque mira Son Son 3.99 Centavos Y tengo un dólar Que me puedo comprar 3 Pero no me quiero comprar 3 Porque es demasiado Tenemos atún Atún Con el atún Puesto 99 centavos Creo que lo vamos a lograr Me estoy encontrando Las sopas Maruchan 25 centavos Esa no es como La maruchan Comunicorriente Es como Una más barata Pero Me alcanza Camarón Y también tenemos De pollo De carne Pero creo que voy a coger Las de pollo Y tienen plátanos 79 centavos Son como bananas Se podrían tal vez Como hacer sancochadas Creo 25 centavos Cuesta la sopa Eso tiene que costar 75 centavos Como máximo Tenemos la papa Me caga Pero me caga Hacer fila Como siempre Hola ¿Es barato? Si De hecho Wow Gastamos 59 centavos Estoy feliz Que no moriré De hambre Porque tengo Una maruchan Y papita Vamos a cruzar La calle Otra vez Como no debería Hacerlo así Pero Vamos Que miedo Alguien dejó abierto Really Un vecino Dejó la chancleta Y puesta Para que no se le cierre La puerta Es en serio Ahí viene el chancleto Huele rico Porque estoy cocinando Frijoles Vean Para que vean Que tengo talentos Y yo antes de cocina También Tenemos una papa Que lo que se me ocurre Entonces va a ser Como la papa Ponerla a freír Como frita O echar puré Quiere decir Que si podemos comer Un almuerzo Con 59 centavos Pues digamos Que en un día Si quisiéramos comer Lo mismo Durante tres comidas Sería 59 por 3 Serían 5, 5, 5, 150 9, 9, 9 ¿Cuántos? 9 por 3 No me sé las tablas La verdad 9, 9, 18 21, 21, 27 Estoy diciendo 77 Ay no sé Solo sé que tengo Hambre ya Y vamos a cocionar esto Aquí tengo las monedas Aquí tengo las monedas Que nos quedaron Miren Una de 25 centavos Tengo una de 5 centavos Una de 10 Y una de 1 centavo Así que tenemos exactamente 41 centavos Como ya se peor En haber dado cuenta Siempre me viene al culo En matemática ¿Verdad? Un poquito de sal Para que agarren un poquito De sabor Aunque sea un poquito ¿No? A ver ¿Quién diría Que esta comida Con menos de un dólar Con solamente 59 centavos La podrías conseguir? O sea En realidad Sí se me hace como que Se ve opciones baratas Para poder comer O sea No te apuré de morir De hambre en Estados Unidos Creo yo Por lo menos Creo que Estas papas Están falta de algo Y creo que es de Ketchup Oficialmente Tenemos el lunch Hecho Y con esto Me quitaré mi hambre No sabe exactamente Marucham Pero Creo que Está apenas más Este guante De aquí a las 6 de la tarde Para que me coma Otro plato más Y ya Porque ese reto De hoy Está tremendo Honestamente No sé Pero yo siento Que tomarse el caldito De la sopa Es lo más rico Que hay Honestamente Con este calor Y esta sopa Estoy pero que reviento Ahora Así que Nos quedó esto Nos quedaron Estas papitas Que también nos quedó Este poquito De sopa marucham Puede que tal vez Nos tenga que comer Lo mismo más tarde Vamos a ver Cómo acontece Todo el día de hoy De comer Me voy a quedar Con lo mismo Me voy a comer Lo que me quedó De la sopa Me voy a comer Las poquitas Que me quedaron De las papas fritas Y creo que Es todo para la cena Simplemente O sea ¿Qué más voy a comer? Lo único que hay Papas Lo que quedaron De papas fritas Con ketchup Y pues La copia De la marucham O sea Digamos Si estuviera en la margen O sea Y ocuparía Como vivir Con solamente Un dólar Por día No creo Que me Desagradara De todo Estar comiendo Esto por un día O sea Por unos cuantos días Creo que no está Nada mal Con unas papas Y una copia Marucham Así que Por lo menos Alcanza para algo Hay países En los que Un dólar No alcanza Pero para Mierda Bueno es aquí Se puede comer Por lo menos Si se puede decir Comer ¿No? Madre me jarte Todo Como un cerdo Chica Androiser Vean lo que me hizo ¿No?